Monterrey, en el guión Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del siguiente año la Secretaría de Economía operará desde Monterrey, esta la Secretaría de Cultura, serán las dos primeras instituciones descentralizadas. Que se dé pronto la descentralización, y empiece a operar desde el 2019 la Secretaría de Economía Federal, desde aquí, en Nuevo León, dijo en conferencia conjunta con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco. Durante el encuentro privado dentro del Palacio de Gobierno, López Obrador se comprometió a apoyar la ampliación de los reclusorios del Estado, para evitar pérdidas humanas y actos de violencia como los cometidos en Topo Chico. Hicimos el compromiso de apoyar con la ampliación de reclusorios, para evitar motines, conflictos, violencia, pérdida de vidas humanas. Vamos a apoyar en ese programa que nos presentó el ciudadano gobernador. Se comprometió.comentó que el Estado de Nuevo León será una de las entidades con mayor presupuesto. Tan solo para los programas sociales del Estado de Bienestar otorgará cerca de 10 mil millones de pesos. Y para las obras de infraestructura invertirá otros 10 mil millones de pesos, 5 mil millones para la rehabilitación de la refinería de Cadereyta, la cual formará parte del programa de reactivación petrolera. Y asciende a un monto total de 150 mil millones de pesos. Además, invertirá 5 mil millones de pesos en la presa Libertad para resolver los problemas de abastecimiento e impulsará la infraestructura regia con la compra de vagones para la línea 1 del metro. De esta manera, López Obrador respaldó el gobierno del Bronco, con quien dijo tenemos una muy buena relación de respeto. Respeto porque él ha sido muy respetuoso con nosotros, ya pasó la campaña, una cosa es partido, partido viene de parte, gobierno es otra, y tenemos que caminar por el camino de la reconciliación, dijo a los ciudadanos que abuchearon al gobernador, quien acompañó a López Obrador durante su mítin de agradecimiento en la macroplaza. Cendis Guadalupe Rodríguez Martínez, quien el año pasado fue acusada de desviar recursos de los centros de desarrollo infantil a su cuenta personal, encabezará el programa de la Secretaría de la Educación Pública, por el que Andrés Manuel López Obrador regularizará los Cendis. Tras anunciar que dotar de un marco legal a las instituciones de educación temprana, evitará que se cometan irregularidades en el presupuesto y persecución política, dijo que espero no se alcance el presupuesto para apoyar a la educación. Luego hay hasta persecución política entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer un programa de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, y Lupita va a estar con nosotros, anunció durante el 18º Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar. ¡Gracias!